Oh ciudad milagrosa, de raro hechizo y de lisura fina, que esconde con reboso de neblina, su gracia recatada y misteriosa, como lueñe tapada, que deja apenas entrever la rosa y el pálido jazmín de una mejilla, y a la embrujada y dulce maravilla de una sola mirada, José Galvez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.